Música Camino al terror presenta Lo primero que notó el capitán de la policía de Houston, Charles Bullock, al entrar en el 1815 de Driscoll Street, la noche del 23 de junio de 1965, fue que alguien no quería que él usara la puerta trasera. Las macetas estaban apiladas contra la entrada, lo que obligó a Bullock y a su compañero, LM Barta, a abrirse camino hacia el interior. Mientras Barta recorría el resto de la casa, Bullock se dirigió a la cocina. Los dos estaban allí para realizar un control de bienestar de los ocupantes de la casa, una pareja de ancianos llamada Fred y Edwina Rogers. Su sobrino, Marvin Martin, se preocupó cuando no pudo comunicarse con ellos por teléfono y se alarmó aún más después de llamar a la puerta de su casa sin respuesta, así que llamó a la policía. Mientras caminaba hacia la cocina, algo llamó la atención de Bullock. Más tarde recordaría que la escena simplemente no se sentía bien. Hay relatos contradictorios de lo que sucedió a continuación. Algunos dicen que vio comida apilada encima de la mesa en lugar de dentro del refrigerador, lo que provocó su curiosidad. Otros dicen que tenía sed de cerveza fresca en una calurosa noche de verano y quería ver si había algo para beber. El mismo Bullock diría que miró dentro de la nevera sin ninguna razón en particular. No sé por qué miré en el refrigerador, dijo. Por alguna razón lo acabo de abrir. Hice un rápido inventario de su contenido, que parecía no ser más que estante tras estante de carne de cerdo. Concluyó que la familia Rogers debió haber ido al carnicero recientemente, pero con la casa vacía parecía que se echaría a perder. Es una pena, pensó Bullock. Alguien está desperdiciando un montón de buena carne. Empezó a cerrar la puerta cuando algo llamó su atención. Dentro del cajón de verduras estaba lo que parecía ser la cabeza de una mujer, con los ojos fijos en la dirección de Bullock. Bullock se quedó paralizado. Luego cerró la puerta de golpe. Cuando la volvió a abrir, la cabeza todavía estaba allí. La carne de cerdo resultaría ser carne de un tipo diferente. Los restos desmembrados de Fred y Edwin Rogers sin sangre y sin las entrañas. Fred tenía la cabeza en el otro cajón. Le habían arrancado los ojos. Lo horripilante de la escena del crimen ya era perturbador por sí mismo. Lo peor fue el hecho de que las autopsias mostraron que los asesinatos se habían cometido el día del padre. Y la persona con más probabilidades de saber algo sobre el horrible acto era el hijo de la pareja de ancianos, Charles. Pero Charles, desafortunadamente, no se encontraba por ninguna parte. Fred Rogers, de 81 años, era un vendedor de bienes raíces jubilado. Su esposa Edwina, de 79, era representante de ventas. Su hogar en Houston y sus actividades no parecían tener nada especial para los vecinos. Pero hubo un elemento en sus vidas que sorprendió a los residentes locales que luego serían interrogados por la policía. La sorpresa fue que Charles vivía con ellos. De hecho, era el dueño de la casa. Charles tenía 43 años y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Después de obtener una licenciatura en física nuclear en la Universidad de Houston, se alistó en la marina y aprendió a pilotar aviones. Se convirtió en sismólogo y luego pasó nueve años trabajando para Shell Oil Company. En el momento de la muerte de sus padres, no estaba claro si estaba empleado. Lo que sí parecía evidente era que Charles era un individuo peculiar. Se levantaba antes del amanecer, salía de la casa para atender asuntos desconocidos antes de que sus padres se despertaran y luego regresaba al anochecer después de que se fueran a la cama. Sus viajes habían sido tan sutiles que el vecino de al lado ni siquiera se dio cuenta de que vivía allí. Cuando estaba en casa, hizo todo lo posible para evitar a sus padres, supuestamente deslizando notas debajo de las puertas cuando necesitaba comunicarse con ellos. La criada de la familia diría más tarde que era posible que Dwyna ni siquiera hubiera visto a Charles cara a cara durante aproximadamente cinco años antes de su muerte. Nadie estaba seguro de qué condujo a este arreglo de vida inusualmente frío. Es posible que Charles quisiera mantener a sus padres ancianos a pesar de no llevarse bien con ellos o de no querer ser molestado por el mundo exterior. De cualquier manera, ahora era imperativo que respondiera preguntas sobre su espantoso destino. Cuando Bullock descubrió los cadáveres, él y su compañero Barta prácticamente salieron corriendo de la casa y llamaron a los investigadores a la escena. Descubrieron que la casa había sido limpiada en su mayor parte, a excepción de un poco de sangre en el baño, donde creían que los cuerpos habían sido cortados, y en el dormitorio del ático de Charles, donde había rastros de sangre y una sierra de mano que creían que había sido utilizada para realizar el desmembramiento. Las cabezas, torsos y miembros estaban en el frigorífico. Las entrañas encontraron el sistema de alcantarillado, aparentemente habiéndose tirado por el inodoro. Otras partes del cuerpo faltaban y nunca se encontraron. Debido al trabajo que implicaba drenar los cuerpos, descuartizar los cadáveres y limpiar la casa, la policía creía que el asesino se había tomado su tiempo y tenía un conocimiento práctico de la anatomía humana. Las autopsias revelaron que Twina había muerto como resultado de un solo disparo en la cabeza, aunque esa arma nunca fue encontrada. Fred se había llevado la peor parte. Lo habían golpeado hasta matarlo con un martillo, le habían arrancado los ojos y le habían cortado los genitales, en lo que aparentemente era una mutilación vengativa. El martillo se encontró en las instalaciones, aunque la policía no confirmó si se recuperaron huellas dactilares. Si había evidencia, las autoridades querían discutirlo con Charles. Emitieron un boletín de todos los puntos y lanzaron una búsqueda a nivel nacional. Como el único miembro presuntamente vivo de la casa, su intuición, si no su confesión, resultaría invaluable. Como sabía volar, las autoridades revisaron los aeródromos cercanos para ver si alguien que coincidía con su descripción había abandonado el área en avión. No apareció nada. Al ser tan solitario, Charles no les dejó prácticamente ningún rastro a seguir. Los hábitos y modales del hijo desaparecido son un gran misterio, dijo a los periodistas el capitán L.D. Morrison, jefe de la oficina local de homicidios, pocos días después de que se encontraran los cuerpos. Fue un eufemismo. La policía nunca localizó a Charles, ni en las semanas, meses o años que siguieron. En 1975, en un esfuerzo por legalizar el patrimonio de Rogers, fue declarado legalmente muerto. Uno de los asesinatos más horribles de Houston se convertiría en uno de sus casos sin resolver más notorios, pero eso no ha impedido que otros den un paso adelante y ofrezcan sus teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunos son extravagantes y utilizan el lienzo en blanco de la escena del crimen para tratar de darle un significado más profundo a la vida de Charles. Por ejemplo, el libro de 1992, The Man on the Grassy Knoll, de los autores John R. Craig y Philippa Rogers, ofreció la teoría de que Charles era en realidad un agente de la CIA involucrado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, cuando sus padres descubrieron anotaciones incriminatorias en el diario, Charles los mató. The Ice Box Murders, un libro de 2003, escrito por los contables forenses y detectives aficionados Hugh y Martha Gardiner, intentó presentar una teoría más plausible. Estuvieron de acuerdo en que Charles era de hecho el asesino, pero su motivo no fue el resultado de ninguna participación en la CIA. Los Gardiner argumentaron que Fred y Edwina, eran padres abusivos y manipuladores que hacían de todo, desde pedir préstamos contra la casa de su hijo hasta falsificar su firma en las escrituras de otras propiedades a su nombre. Después de años de ser intimidado y estafado financieramente, Charles arremetió en una argía de violencia, aplastando la cabeza de su padre. El hecho de que su madre tuviera un asesinato al estilo ejecución, comparativamente con pasivo, puede indicar que la mayoría de los abusos provenían de Fred. Los Gardiner afirmaron que unos días después de los asesinatos, se escuchó a alguien que coincidía con la descripción física de Charles, preguntando por un trabajo en el extranjero, utilizando un alias. Afirmaron que Charles utilizó sus contactos en las industrias petrolera y minera para aterrizar en México. El libro también afirma que Charles tuvo su propio final violento, cuando una disputa salarial que involucró a algunos mineros en Honduras terminó con un pico alojado en su cabeza. The Houston Press calificó el libro de los Gardiner como una obra de ficción y suposición basada en hechos, dejando sus conclusiones en el aire. Ninguna evidencia concreta parece apuntar a que Charles terminará en Centroamérica, aunque en un momento sí tuvo su propio avión. Huir de Houston en avión parece plausible y con el trabajo de la petrolera Shell Oil, llevándolo a Canadá y Alaska, también es posible que tuviera contactos en otros países que podrían haberle facilitado la creación de una nueva vida. Décadas más tarde, es poco probable que el caso llegue a resolverse. Si Charles Rogers no cometió el crimen, su desaparición es inexplicable. Nadie más parecía tener motivos para matar a sus padres. Si fue asesinado por un tercero desconocido, el perpetrador hizo un excelente trabajo eliminando todo rastro de él. Ya sea que terminó en Centroamérica o en otro lugar, la explicación más probable es que pasó el resto de sus días haciendo lo que tan a menudo había practicado en el 1815 de Driscoll Street, desaparecer en las sombras sin que el resto del mundo lo notara. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal para formar parte del Club de los Caminantes del Terror. Es gratis y me ayudarías a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!